Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! América va por estrella de Copa Libertadores para reemplazar a Diego Valdés. Y es que Diego Valdés vivió su peor torreo con el Club América este semestre debido a los constantes problemas físicos que tuvo que no lo dejaron mostrar su desempeño habitual. Además, su actitud le trajo problemas con el cuerpo técnico y le ha costado su titularidad. Y se rumora que podría salir para el próximo año, por lo que la directiva Azul Crema ya buscaba su reemplazo. Así lo compartió el portal Águilas Monumental de Bola Vip. Las Águilas estarían poniendo su mira en un futbolista de Sudamérica y además sería un viejo conocido del fútbol mexicano, que destacó en una temprana edad y jugó en dos clubes importantes, Club Tigres y Deportivo Toluca. Leonardo Fernández, que actualmente forma parte del Peñarol. El futbolista uruguayo de 26 años sigue siendo propiedad del Deportivo Toluca. Hasta diciembre del 2026 y su destacado rendimiento con Peñarol en la Copa Libertadores de América han llamado la atención de propios extraños, tanto que su valor en el mercado es de 7.5 millones de euros. Este año, en todos los torneos, el jugador registra 43 partidos disputados, 18 goles y 16 asistencias. A pesar de eso, no sería opción para los Diablos Rojos, pero el cuadro capitalino vería con buenos ojos su incorporación. Cabe recordar que en su primera etapa en México con Toluca disputó 68 partidos, marcó 25 goles y dio 18 asistencias, mientras que en Tigres Juan jugó 38 partidos, marcando solamente 2 goles y dando 8 asistencias. Por otro lado, Paulinho no es un delantero efectivo de visita. ¿Cuántos goles tiene fuera de casa? Paulinho no tardó en romper las redes en Toluca, que los llevó a su primer título de goleo en México, pero el portugués demostró ser un delantero casero. Y es que de los 13 goles que marcó en la apertura 2024, solo uno fue jugando como visitante en las diferentes plazas de México, y el resto en el infierno del Nemesio 10. El ariete Escarlata cayó con el pie derecho con los Diablos Rojos, y rápido se adaptó a la altura toluqueña, marcando 12 dianas en casa. Díaz Fernández repartió sus goles en el Toluca, marcándole un doble de Aleón, Brabus y Puebla, además de los tantos en solitario ante Mazatlán FC, Atlético de San Luis, Tijuana, Atlas, Pumas y América. Todos ellos jugando en el Estadio Nemesio 10, dejando 7 victorias y 2 empates en los partidos disputados del rol regular. Mientras que de visita únicamente logró marcar en la victoria 1-0 ante el Querétaro, demostrando una debilidad cada que salía de Toluca. La cosecha de goles no solo bajó únicamente para Paulinho en calidad de visita, sino también para el equipo en general, que en 8 partidos disputados solo logró romper las redes 10 veces, a diferencia de los 28 que marcó en casa, donde Paulinho anotó 12 de ellos, siendo pieza fundamental para el segundo lugar en el plantel de Renato Paiva. Con la liguilla en puerta, el uso será clave para la búsqueda escarlata del título, en la que esperan rival del play-in. Por último, luto en Toluca por la selección mexicana de Javier Aguirre contra Honduras. La selección mexicana parece estar desahuciada desde hace varios años, dando tumbos con hasta 3 cambios de entrenador, luego de la salida de Gerardo del Tata Martino, tras fracasar en el Mundial de Qatar 2022, y ahora a dos años de distancia con Javier Aguirre, la situación no mejora, y al contrario, parece que solo empeora, estando en riesgo el pase a las finales de la Liga de las Naciones. México perdió 2-0 ante Honduras en San Pedro Sula, y ahora está obligado a ganar por 3 goles o más para salvar el barco, por lo que en el entorno del tri están pidiendo el apoyo de la afición del Toluca, la cual ya garantizó un lleno total desde antes de que se celebrara el primer duelo en Tierras Catrachas. Ante esa situación, el comunicador y narrador de ESPN, Álvaro Morales, lanzó un polémico mensaje para la hinchada de México, pidiendo que no sintonicen el partido en ninguna señal de televisión, para que de esta forma reaccionen los directivos, pues solo pegándoles donde más les duele, volverían a preocuparse por lo deportivo y entregar un mejor producto a sus consumidores. Le pido a la gente, quiero ver ese ejercicio, no vean el partido de la selección por ninguna de sus televisoras, no lo vean, quiero ver cómo funciona este fenómeno, dijo Morales, para la gente que ya compró su boleto para asistir al Nemesio 10, el brujo Morales fue más osado y los invitó a asistir vestidos todos de negro, mostrando el luto que vive la afición por el estado actual de la selección mexicana. Ya, los que fueron y compraron su boleto, yo sé que para los tolucos es un evento social ir al estadio, vayan de negro, vayan de negro, para los que están en Estados Unidos, no vayan a los partidos de la selección, no vean esos partidos, a ver cómo les va en ratings, cómo se quejan los patrocinadores. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.